¿Qué es la expropiación petrolera? En la que la relación entre los propietarios a quienes se les ha concedido la explotación de la riqueza petrolera de México y los trabajadores mexicanos, hay un conflicto, hay una tensión bastante severa que viene desde, por lo menos, un par de lustros antes. Sin embargo, para 1937-38 las circunstancias están empezando a ser cada vez más y más tensas. El sindicato de trabajadores de petróleo reclama que los patrones tienen una gran deuda con ellos. Los patrones la desconocen en un principio, luego la reconocen. El hecho es que el gobierno tiene que entrar en la mediación y durante este periodo, que es bastante complicado, la mediación del gobierno llega hasta el propio presidente de la república y el presidente de la república interviene y ve precisamente la intransigencia de parte de los dueños de la industria petrolera frente a las demandas de los trabajadores y también de la propia mediación del gobierno y entonces se toma la decisión de la expropiación petrolera. Se toma la decisión de la expropiación petrolera en un momento particularmente delicado, ¿no? Porque las tensiones internacionales están, digamos, todavía, podríamos decir, en semáforo amarillo para utilizar un recurso muy contemporáneo, ¿no? Pero ya vienen tensiones bastante severos y hay una conciencia mundial de que el petróleo es un instrumento importantísimo, no solamente para la industrialización, el desarrollo, sino principalmente para el mundo armamentista, para la guerra, ¿no? Entonces, como las tensiones internacionales están, digamos, tan álgidas, el hecho de que el gobierno mexicano, el gobierno de Cárdenas, decida expropiar el petróleo pone, ¿verdad?, una desnivelación de las balanzas internacionales y eso hace que México aparezca a nivel mundial como un régimen, por un lado, digamos, si uno lo ve desde la perspectiva nacionalista, socialista, también un régimen que está aplicando su constitución y avanzando, ¿verdad?, hacia una concentración del poder propio, ¿no? Y por otro lado, también un desafío, ¿verdad?, a las empresas y al capitalismo internacional. La expropiación petrolera tiene múltiples consecuencias económicas para el país, desde luego, pero en términos sociales es un momento, yo creo que muy importante, dado que genera un consenso social, digamos, de gran aceptación por parte de las masas del país hacia su gobierno. Es, este, bueno, hasta la Iglesia Católica se pone del lado del general Cárdenas, ¿no? Este, los sindicatos, desde luego, las organizaciones campesinas, el aparato burocrático, bueno, este, hay un, podríamos decir, un apoyo masivo a la medida y, desde luego, esto lo aprovecha el régimen cardenista y, digamos, logra una sanción positiva, una sanción de gran aceptación local, ¿no? Y Cárdenas va a usar esto y, bueno, desde luego, los libros de historia oficial lo van a reivindicar de manera superlativa, ¿no? O sea, se va a comparar a Cárdenas en 1938 con Hidalgo de 1810, ¿no? Este, se va a hablar precisamente ya de una liberación nacional, de una nueva independencia, ¿no? Y esto, ¿verdad?, pues tiene múltiples consecuencias, además de la gran aceptación social. Otra consecuencia es, poquito a poco, bueno, desde luego viene una breve ruptura entre la propia élite del poder, principalmente por la rebelión de Saturnino Cedillo, que se suscita en mayo de 1938, pero justo también en el año de 1938 se da un salto en la organización política en México y se transita del PNR, del Partido Nacional Revolucionario, al Partido de la Revolución Mexicana, al PRM, que ya es un partido, podríamos decir, mucho más corporativo, ¿no? Esto también plantea una reorganización política del país, ¿no? Y otra consecuencia que es importante de la expropiación petrolera es que, en la segunda mitad de 1938, la rapidez y la intensidad con que se habían echado a andar los proyectos cardenistas, empieza no a bajar, pero sí a contenerse un poquito, ¿no? Todavía en 1939 hay distribuciones importantísimas de la Tierra, ¿verdad? Hay reestructuraciones también de los mundos laborales, pero también es cierto que se entra en cierta conciencia de que las circunstancias internacionales, ¿verdad? Están complicándose, ¿no? Y sobre todo con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Hay un factor también internacional que habría que incorporar en este último momento del régimen cardenista y que también crea ciertas conmociones sociales y es precisamente la guerra civil en España. La guerra civil en España, que España es, digamos, un país con el que México, pues tiene relaciones muy complicadas, ¿no? Es un amor-odio ahí muy extraño, ¿no? Son confrontaciones de orgullos, como algunos historiadores las han llamado, ¿no? Pero la guerra civil en España polariza también a la sociedad mexicana. Están los que están a favor de Franco, la Iglesia Católica, los propietarios, muchos de los abarroteros, etcétera, etcétera, pero también están los socialistas, están los trabajadores que apoyan a la república y el propio régimen apoya a la república, ¿no? Esto es un fenómeno interesante porque la propia guerra civil española, pues confronta a la sociedad mexicana y esto también alimenta paulatinamente una serie de decisiones y de tensiones que se van a vivir en México a partir de 1939, cuando culmina la guerra civil española, en el verano de 39, estamos ante los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, pero resulta que en España ha triunfado el fascismo, ¿no? Entonces, y que ha sido enemigo del régimen cardenista, de hecho. Cárdenas se ha manifestado en contra de Franco, se ha manifestado también en contra de la invasión a Vicinia de Mussolini y desde luego también se va a manifestar en contra de la anexión de los sudetes, de la invasión a Polonia y, bueno, de lo que serían los orígenes de la propia, uno de los inicios de la propia Segunda Guerra Mundial. Entonces, vaya, esto también, la situación internacional también conmueve a la sociedad mexicana y la sociedad mexicana empieza a mostrar también una fragmentación muy particular para la sucesión presidencial de 1940. Es una sucesión complicada porque, por un lado, se impulsa cierta continuidad, pero por otro lado se está planteando la necesidad de una moderación, ¿no? Entonces, quien significa la continuidad es nada menos que el general Francisco J. Mújica, que ha sido un hombre muy cercano a Cárdenas, es prácticamente quien redacta el decreto de la expropiación petrolera, un hombre de izquierda, claramente, un socialista declarado, ¿no? Y el otro que aparece más moderado, que va a ser el general Manuel Ávila Camacho, que también es un militar, digamos, un tanto desconocido, no tan, digamos, tan popular ni tan, digamos, con tanta base social como el propio Mújica. Y entonces, finalmente, pues, el PRM, ¿no? Después de momentos también de mucha efervescencia, decide apoyar a Manuel Ávila Camacho junto con sus corporaciones, con la CTM, con la CNC, ¿no? Este, con el sector popular, los militares también, este, de alguna forma empujan mucho más a Manuel Ávila Camacho que a Francisco J. Mújica, y, pues, se llega a, se acercan las elecciones, pero desde afuera del propio sistema, del propio partido de la Revolución Mexicana, empieza también una movilización que cuestiona al régimen gardenista de manera bastante severa, encabezada por otro general, que es el general Juan Manuel, Juan Andréu Almazán, y que, digamos, confronta, desde afuera del sistema al régimen. Y la sucesión de 1940 es una sucesión complicada, bastante conflictiva. Ya estalló la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos todavía se mantiene más o menos neutral, pero, pues, ya, la guerra ya se está, este, poniendo en tensión internacional. Hay conflictos internos, ¿verdad? Tanto las derechas mexicanas están reestructurándose. No es raro que el Partido de Acción Nacional, el PAN, haya surgido en 1939, ¿verdad? Este, Almazán, aunque todavía no apoya del todo a Almazán, pero Almazán representa precisamente una especie así como de freno al proceso gardenista, mientras que el general Manuel Avilar Camacho y el PRM plantean una continuidad, una continuidad contenida, pero una continuidad per se, ¿no? Entonces, esta sucesión de 1940 es una sucesión complicada, ¿no? Este, pero finalmente llega la, pues, el recuento general de votos. Al parecer, gana Manuel Avila Camacho principalmente por lo que hoy en día llamamos el voto verde, el voto en el campo, mientras que en muchas ciudades sí gana Almazán, ¿no? Entonces, hay una disputa por el poder en 1940, pero, desde luego, también la situación internacional plantea que no debe de haber mucha efervescencia en México y los Estados Unidos apuntalan, desde luego, a Manuel Avila Camacho y, este, Manuel Avila Camacho asume el poder en noviembre, en diciembre de 1940 y con eso se da fin al sexenio cardenista. Como se puede ver, pues, es un momento muy efervescente, hay una enorme agitación, ¿no? que incide en múltiples actividades sociales, pero principalmente, como decía, en la organización laboral, en la organización, la participación del Estado en las decisiones económicas, la educación socialista y un último punto que me parece muy importante destacarlo y es que, digamos, este régimen que tiene fuertes tintes socialistas y que trata de beneficiar a las mayorías pone particular atención en las comunidades indígenas del país, ¿no? Estas que habían sido muy marginadas y bastante olvidadas después del, pues, desde luego, del siglo XIX y durante el propio proceso revolucionario, las comunidades indígenas son un objeto de atención importante del régimen cardenista, ellos son algunos de los beneficiarios de la política agraria, del reparto agraria, pero también son beneficiarios del proyecto educativo, ¿no? Y prácticamente por primera vez, ¿no? Se les pone particular atención a las comunidades indígenas para que, con una tendencia integracionista, quiere decir, integrarlos al resto de la sociedad mexicana por vía de la educación, por vía de la producción, por vía también del reconocimiento de sus propias idiosincrasias, de su lenguaje, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la política indigenista del régimen de Cárdenas es también un punto fundamental en el impacto social que tiene el cardenismo o el régimen de Cárdenas en la historia contemporánea de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!